Sus manos llenas de honestidad, sus pies cansados de caminar entre sorpresas y engaños. Sus ojos lloran de soledad, su corazón en un tremedal por el paso de los años. Y aquellos hijos que Dios le dio se fueron lejos sin un adiós abandonando a una gran mujer que sobrevive por su tesón, que tiene noble su corazón que al universo le ha sido fiel. Ellos cultivan el desamor, van ignorando sin condición que un día serán abuelos también. Muchas noches frías y necesidades matan lentamente la luz de una estrella. Sus hijos olvidan que ella no es eterna, que en la flor más linda la abuela más tierna. Muchas noches frías y necesidades matan lentamente la luz de una estrella. Sus hijos olvidan que ella no es eterna, que en la flor más linda la abuela más tierna. ¡Gracias! 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 Cuando ella viaje a la eternidad, sobre su tumba irán a llorar por los cargos de conciencia Con llanto y flores no ha de volver, la abuela tierna a la gran mujer Y habrá nostalgia sin su presencia Si aquellos hijos que Dios le dio, se fueron lejos sin un adiós Abandonando a una gran mujer Que sobrevive por su tesón, que tiene noble su corazón Y al universo le ha sido fiel Ellos cultivan el desamor, van ignorando sin condición Que un día serán abuelos también Muchas noches frías y necesidades matan lentamente La luz de una estrella, sus hijos olvidan Que ella no es eterna, que en la flor más linda La abuela más tierna, muchas noches frías Y necesidades matan lentamente La luz de una estrella, sus hijos olvidan Que ella no es eterna, que en la flor más linda La abuela más tierna